hola chicos soy esmeralda de fuego en la cocina muchísimas gracias por acompañarme ahora este día fíjense que es un poquito temprano son las 8 con 10 de la mañana y por aquí vamos a almorzar unos chilaquiles con dos huevitos creo que para mí me encantan los chilaquiles especialmente por la mañana pero los chilaquiles es algo que se le antoja uno para el desayuno para el lonche o hasta para la cena entonces no hay entonces creo que te va a encantar la receta la vamos a hacer con una salsa la vamos a hacer con una salsa roja picosita con mucho queso con mucho cilantro con unos huevitos así que acompáñame a preparar estos chilaquiles paso a paso vamos los ingredientes son 5 tomatillos tenemos 2 huevos necesitamos la mitad de una cebolla en este caso realmente yo uso la cebolla amarilla pero no tenía así que tenemos que utilizar lo que hay en la cocina tengo 2 dientes de ajo voy a necesitar media cucharada de sal aquí tenemos 20 chiles de árbol exactamente tenemos un ramito de cilantro tenemos 2 estilos de queso fresco cacique y tenemos cheddar aquí tengo más o menos 10 a 12 tortillas vamos a necesitar aguacate al igual que vamos a necesitar la sal los dos sartenes un comal y un sarten a los dos los vamos a poner en fuego muy bajo voy a empezar a tostar un poquito los chiles rojos en esta olla le voy a echar un poquitito de aceite aquí en el comal vamos a agregar estos tomatillos que yo ya los había lavado muy bien esta media cebolla la tengo cortada al centro igual porque necesito dos partes la más grande vamos a agregarla para ponerla en la salsa y la otra la vamos a reservar para agregárselo a las tortillas cuando se estén cocinando hay que agarrar los ajos igual los vamos a agregar en el comal hay que no esperarnos mucho tiempo luego luego vamos y vamos a agregarle estos chiles al comal y los vamos a tostar un poco me encanta el olor de los chiles cuando se están tostando esto ya no tarden en salir bien estoy lista para remover estos chiles de aquí y los voy a volver a colocar entonces vamos a darle la primera vuelta aquí a todos los tomatillos y todas las verduras que tenemos en este sartén y vamos a empezar a cortar para poder freír todas las tortillas y hacerlas como en totopos entonces vamos a empezar a cortarlas bien entonces lo primero que vamos a remover van a ser las cebollitas y van a ser los ajos porque son los que se cocinan más pronto los voy a agregar aquí a una ollita separada y los voy a tapar y estamos retirando todos los tomatillos que ya están listos es hora de licuar todo lo que preparamos vamos a empezar con lo que asamos lo vamos a agregar todo a la licuadora media cucharada de sal para ayudarle un poquito a la licuadora a licuar le vamos a agregar un chorrito de agua necesaria total fue un cuarto de agua que le terminamos de echar entonces vamos a ajustar un poquito la sal yo le había echado media media cucharada entonces le voy a agregar un poquito más miren esta salsa acaba de salir para dorar las tortillas necesitamos suficiente aceite como puedes ver ya estamos listos para agregarle todas las tortillas fíjense si hay una cosa que me encanta es la pimienta en los chilaquiles para adentro van las cebollitas muy bien entonces ahora si le voy a apagar al fuego y miren como quedaron aquí tengo otro platito separado con unas toallitas absorbentes que vamos a agregarle todos estos totopos para que se vayan escurriendo mientras preparamos la cazuela para hacernos unos huevitos entonces limpie aquí la cazuela le voy a agregar un poquito de aceite porque vamos a hacer unos over easy 8 que me gusta cubrirlos por un minuto y se van a mirar de esta manera después de un minuto los voy a remover y continuamos con el proceso después de haberlo removido a fuego muy bajo vamos a agregar un poco de la salsa y le vamos a ir agregando salsa al gusto vamos a darle 2 minutos a la salsa ya cuando la vuelvamos a agregar aquí al sartén para que se caliente muy bien y bueno de una vez le vamos a agregar los totopos dependiendo en como les guste a ustedes si a ustedes les gusta que los totopos queden un poquito mas suave entonces dejenlo mas tiempo a mi la verdad que me gusta que todavia esten un poquito crujientes asi es como me los como yo entonces a este punto le voy a agregar quesos y lo voy a retirar del fuego chicas le voy a poner una tapadera para que se derrita un poquito el queso todo esta listo entonces acompáñame a prepararme un platito agregarle un poquito de cilantro he puesto ponerle un poquito de huevito de la casa cuando almorzamos algo rapido algo picocito la verdad que con esta salsa sale todo muy increible estoy de regreso con este platillo fíjense que me dio mucho mucho gusto hacer paso a paso porque tengo a muchos seguidores en mi instagram account como fuego en la cocina ahí estamos que me mandan muchos mensajes cuando de repente le pongo en mi story que estoy haciendo chilaquiles para almorzar aqui los tengo se me hace agua la boca miren este huevito que le hice esta riquisimo estos chilaquiles realmente se me hace agua la boca no mas de estarlos viendo chicos entonces lo voy a probar un poquito riquisimos no importa que horas sea si tu miras una foto o miras una receta de chilaquiles te prometo que la vas a hacer es una comida que dices tengo que hacerla si no es ahora es mañana entonces mmmm entonces acuérdate de compartir tus fotos si vas a hacer esta receta en mis redes sociales estoy en todas las plataformas como fuego en la cocina ahí me puedes encontrar y muchísimas gracias por haberme acompañado chicos yo agradecida de la vida de poder compartir estas recetas con todos ustedes yo los quiero mucho los veo los veo en el próximo video adiós 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 adiós